Bueno, acá estoy con el grande del humor, el más grande del humor. Ah, comprada, comprada. ¿Pero qué me venís con todo esto? Marcina, el corto. El corto no sigue. No, es para que lo puche. No, tengo todos los discos de él. Bueno, para todas las clientas mías quiero que les mande un saludo a Alejandro Belestilista de acá. Que voy a cortar el pelo, aunque no lo crean. No, con una plumerea te alcanza. Para todas tus clientas. ¿Sabes lo que le digo a la gente? Para todas tus beneficiadas. Está claro. ¿Sabes lo que le digo a la gente como vos? A los clientes míos les digo, te corto, guardabarro y babú. Te echo y tapón y lo toco. ¿Te gusta eso? Soy cabrioletón. Bueno, para toda la gente que acá. Para todas tus clientas. Sí, con el más grande del humor. Chiquitas de Dios. Buen año, buena vida. Chau, chau. Estamos bien. Cacho, Buenaventura. Lo tengo acá al lado, tomando un café. Increíble. Increíble.